Quiero decir que en este momento el Ministerio Público ha solicitado las órdenes de aprehensión y están privados de libertad los siguientes ciudadanos. Oscar Doval García, Presidente Ejecutivo. Marco Tulio Ortega Vargas, Consultor Jurídico. Jesús Guillermo Irausquín Herrera, Vicepresidente. Teresa María de Prisco Pascale, Oficial de Cumplimiento. Luz Carolina Sánchez de Roja, Director. Carmen Teresa Lorenzo Landero, Oficial de Cumplimiento. Carlos Martín Lorenzo López, Vicepresidente. Pedro Pablo Pernilla Madrid, Vicepresidente. Belinda Beatriz Omaña Payares, Vicepresidente. David Antonio Romero Romero, Gerente. Cosme Eduardo Betancur, Cuarto, Gerente. Todos ellos investigados por el presunto delito de incumplimiento de sujetos obligados ya... Suscríbete al canal. climb dalla climb altitude climb .